En atención a la estrategia integral contra delitos que afectan la vida humana, el Departamento de Policía de Tolima se permite informar que en la Manzana 4, segunda etapa del Barrio Recreo, jurisdicción del municipio de El Espinal, personal del cuadrante realiza señal de paro a un sujeto de 21 años, quien se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje y al momento de realizarle registro de identificación a persona, se le halló en su poder en la pretina del pantalón un arma de fuego, tipo revólver calibre 38 mm corto, con seis cartuchos para el mismo, avaluado en cerca de 3 millones y medio de pesos, siendo capturado de inmediato. El capturado, arma de fuego y munición fueron dejados a disposición ante la Fiscalía 16 local del Espinal, por el delito de porte, tráfico, fabricación ilegal de armas de fuego y municiones. Es de anotar que gracias a esta importante captura, la Policía de Tolima logra prevenir delitos de alto impacto como el homicidio, lesiones personales, amenazas, hurto en todas sus modalidades, entre otros.